Hola, soy Juan y hoy voy a estar contándoles cómo se pueden usar shaders y qué son los shaders para poder dibujar cosas en pantalla usando programación y un poco de matemática. En esta charla vamos a ir por algunas partes. Primero que nada voy a dar una pequeña introducción a qué es un shader. Explicar un poco para qué se usan, cómo se hacen. Luego vamos a ver qué cosas que tal vez ya sepamos de programación y de matemática se puedan aplicar a la hora de escribir shaders. Y finalmente, por si se quedan con ganas, que espero que pase, de probar escribir sus propios shaders, les voy a dejar algunas puntas de materiales o lugares a donde pueden ir si les interesa el tema. Así que para arrancar con qué es un shader, vamos a hablar de dos maneras diferentes de dibujar en una computadora. Una de esas maneras es la forma en la que la computadora hace la mayoría de sus tareas, que es la forma de la CPU, que es la forma de los procesadores que la computadora tiene y que pueden realizar una tarea a la vez. Son muy buenos haciendo eso, porque una computadora está haciendo millones de tareas cada segundo. Pero en definitiva cada tarea que se hace en un procesador de una compu tiene que terminar antes de poder tomar lo siguiente. Esto significa que si lo que queremos hacer es algo con gráficos, por ejemplo, donde podríamos querer pintar todos los píxeles de la pantalla, tendríamos que hacer un cálculo para cada uno de los píxeles, para calcular qué color le quedaría a cada uno y pintarlo. Entonces, si tuviésemos, por ejemplo, una resolución de pantalla de 1920 x 1080, esto significaría tener que hacer cálculos para más de dos millones de píxeles. Entonces, lo que pasa al dibujar de esta manera es, podemos imaginarnos el programa que dibujaría como uno que va a calcular para cada uno de los puntos de la pantalla el color y va a hacerlo en secuencia hasta haber resuelto para todos los puntos cómo dibujar, y ahí es cuando vamos a tener la imagen completa. Acá robé un poco de una presentación que hicieron los cazadores de mitos en la que mostraron esto de una forma muy gráfica. Y bueno, voy a mostrar eso acá para ver cómo podría ser una representación de esto que sería un programa que dibuja llevado a cabo por una CPU, en el que cada punto se va haciendo después del otro. Esa máquina representaría la CPU que está poniendo cada uno de los puntos uno atrás del otro para formar esa carita. Y genial, tipo, lo puede dibujar dependiendo de qué tan rápida sea la CPU va a poder llegar a eso en un tiempo razonable. Pero hay otra forma de trabajar con gráficos, que es la forma de la GPU, que es la tarjeta de video de las computadoras, que está hecha especialmente para trabajar con esto. Y la diferencia entre la GPU y la CPU es que la GPU, en vez de tener unos pocos procesadores muy potentes, va a tener miles de procesadores muy chiquitos, que todos pueden hacer una tarea a la vez. O sea, va a ser una tarea tal vez más simple, va a ser un poco más limitado, pero esto de poder tener mil operaciones a la vez significa que cada procesador de la GPU podría encargarse de un píxel por separado. Y si vamos a cómo qué pasaría con esto en la práctica, podemos verlo como algo así. En vez de tener que poner cada punto uno a la vez, lo que va a hacer la GPU es planchar todos los puntos de una, porque puede hacer todo esto en simultáneo. Para gráficos es muchísimo más performante y también tiene usos en todo lo que requiera paralelismo. Por ejemplo, cosas como Machine Learning también usan mucho GPU porque esto de tener muchos procesadores, lo que nos permite, si tenemos alguna tarea que se pueda partir en cosas independientes, podemos hacerlo mucho más rápidamente en una GPU. Y bueno, para gráficos esto nos viene genial. Tenemos todos los píxeles en la pantalla, podemos hacer que cada procesador de la GPU se encargue de uno y obtenemos una imagen mucho más grande. Los shaders van a ser programas escritos pensados en GPUs, no en CPUs. Entonces, cuando nosotros establecemos un programa un programa para dibujar pensándolo de la manera en la que trabajarían la CPU, lo podemos pensar como bueno, dibujo un punto acá, me muevo, paso a cierto lugar, dibujo otro punto o dibujo una línea acá ya de cierto a cierto lugar. Eso acá no va a correr. Acá vamos a tener programas que trabajen para un solo píxel. Que esos son los shaders. Un pixel shader es un programa que va a correr en la GPU y que trabaja para un píxel a la vez. Está escrito para un píxel y lo que va a pasar es que se va a correr ese programa para todos los píxeles de la pantalla y eso es lo que va a terminar formando la imagen. O sea, nosotros escribimos para un punto y eso va a hacerse en todos los puntos de la pantalla. Dijimos esto, ¿no? Que es muy potente porque la GPU puede hacer todos estos cálculos en paralelo. O sea, que nuestro programa se va a correr un montón de veces al mismo tiempo. Y otra cosa más de estos shaders es que hay algunos lenguajes que se usan para escribirlos. El que vamos a usar en esta charla se llama GLSL, que es de OpenGL Shading Language. Hay otros. Nosotros vamos a usar este porque el editor que voy a estar usando durante la charla usa este lenguaje con algunos agregados más que va a tener para que no tengamos que escribir tanto. O sea, van a haber algunas cositas que ya nos las va a dar como resueltas. Pero lo que más interesante me parece de este editor es que puede correr en el navegador. O sea, es muy accesible para... Lo único que no se necesita ni instalar nada, solamente tener un navegador al que puedan entrar y ya con eso pueden hacer lo mismo que voy a estar mostrando ya en la charla. Bueno, ya contamos un poco que va a ser esto en Pixel Shader. Estos programas que van a correr para cada pixel de la pantalla y que los va a ejecutar la GPU para que sea todo mucho más rápido. Así que vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, primero que nada, imaginémonos cómo podemos representar a esta grilla de píxeles que tenemos acá. Porque nosotros estamos viendo los píxeles pero están tan cerca unos de otros que no percibimos los píxeles por separado, percibimos la imagen completa. Así que vamos a hacer una representación en la que tenemos estas celdas. Cada uno de los cuadraditos representaría un píxel. Y cómo funcionaría un programa que trabaje con un píxel a la vez. Nosotros lo que queremos es tomar un píxel como entrada y calcular el color que tendría que tener ese píxel. Entonces necesitamos una forma, primero que nada, de representar colores. Lo que se va a usar en GLSL para representar colores es el modelo RGB. Es decir, vamos a decirle cuánto de rojo poner, cuánto de verde poner, cuánto de azul poner. Y con eso vamos a poder formar un montón de colores. Y esto que está acá es el primer programa que vamos a correr en esta charla. Y vendría a ser como si fuese un hello world para lo de los shaders. Porque queremos hacer el programa más simple posible. Y qué sería más simple que decir, bueno, que todos los puntos sean de un solo color. Acá quedó, como todo esto está con uno. Vamos a explicar acá un poco qué significa este pequeño código. La función main es la principal que se va a correr. Que es, esto es lo que se va a correr para cada uno de los píxeles. Esa cosa que dice glfragcolor es una variable especial. Que lo que pongamos ahí es el color que va a tomar el píxel. O sea, esa es la forma en la que le decimos, este es el color que elegí para el píxel. Para el que se corrió este programa. Y lo que le estamos poniendo a esa variable es este vector de cuatro parámetros. Que lo pueden pensar como un vector o una tupla que tiene cuatro elementos. Donde el primero representa cuánto de rojo queremos, el segundo cuánto de verde, el tercero cuánto de azul. Y el último representa la opacidad. Que sería, cero es transparente y uno es opaco. Todos estos valores van a ir entre cero y uno. Entonces, cero sería, cero en el primer valor, por ejemplo, sería nada de rojo. Uno sería todo rojo. Como acá pusimos todos los valores en uno. Bueno, se imaginan qué color va a quedar basándonos en lo que tenemos acá. Lo que va a pasar cuando nosotros corramos este programa es que vamos a obtener esto. Una imagen completamente blanca. Todos los píxeles de la pantalla se pusieron en blanco. Así que, genial. Ya tenemos nuestro primer shader. No hace algo demasiado interesante, pero funciona. Lo podemos usar. Y acá estamos viendo el resultado. Vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. Ya vimos que podemos ponerle color. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer para que sean diferentes los colores entre diferentes píxeles? Bueno, sabiendo que tenemos como entrada de nuestro programa el píxel en sí. Qué cosas tienen los píxeles, aparte del color. La otra cosa que tienen es una posición. Por ejemplo, este píxel de acá arriba está una posición diferente a este otro píxel que está acá. Si nosotros tomamos esos valores de la posición para calcular los colores, podemos generar imágenes. Bueno, más complejas. ¿Y cómo hacemos para saber la posición? Bueno, sí o sí vamos a necesitar un marco de referencia. Vamos a necesitar tener unos puntos que nos marquen cuál es el cero y hasta dónde estamos yendo. Y en base a eso podemos asignar una posición a todos los demás píxeles. Para esto de las coordenadas vamos a ver que en el lenguaje vamos a poder calcularlo de varias formas diferentes. Una convención podría ser esta. Podríamos decir que el punto de abajo a la izquierda va a ser el cero cero. Y el punto de arriba a la derecha va a ser la resolución que tengamos. Si tenemos por ejemplo 1920x1080 vamos a tener 1920x1080 y entonces el punto de más arriba a la derecha sería el 1920x1080 y el de abajo sería el cero cero. Vamos a estar usando x para las posiciones en horizontal y para las posiciones en vertical. Entonces esto sería 0x0y y ese de allá sería 1920x1080y. Pero no es la única convención que podemos usar esta de cero a 1920x1080. Ah, la cantidad de píxeles. Vimos que con los colores estábamos entre cero y uno. Entonces tal vez sea más conveniente un marco de referencia donde tengamos valores parecidos a esos. Otro marco de referencia posible podría ser este. Donde tenemos el 1, 1 arriba a la derecha, el cero, el punto cero en el medio de la pantalla y el menos 1, menos 1 acá abajo. Esta es una posibilidad que nos separa la pantalla como en cuatro partes. La parte que va como del cero para acá. O sea, de la x los positivos en x que sería todo esto. Los positivos en y que sería de acá para arriba. Y bueno, los negativos en y y los negativos en x. Y finalmente otro más que podemos ver. Nosotros vamos a estar usando entre este que les muestro ahora y este otro. Que es decir, bueno, arriba a la derecha está el 1, 1. Y abajo a la izquierda está el 0, 0. No hay negativos. Que es también otra forma de validad. Vamos a ver cuándo nos puede servir una, cuándo nos puede servir la otra. Pero lo importante va a ser, se puede transformar entre una y otra no va a haber problema. Lo que sí, vamos a necesitar la posición de esto para algo. Y para eso vamos a agregar otra, vamos a introducir otra función más que tenemos definida en el lenguaje. Que es esta vn. Que lo que nos da es, nos da la posición del pixel que elegimos. Vamos tomando este marco de referencia que se ve en pantalla. Es decir, si yo quiero agarrar el pixel que está arriba a la izquierda. Lo que nos va a dar vn cuando corra el programa para ese pixel. Va a ser 0 en x y 1 en y. Cuando lo corra para el punto que está abajo a la izquierda. Nos va a dar 0 y 0 en ambos. Y así, para cada pixel va a dar un valor diferente. Y si usamos eso en nuestro cálculo del color. Vamos a obtener también un color diferente. Este nuevo programa lo que está haciendo es a cada una de las partes del color. A cada una de las componentes del color R, G y B. Les está diciendo que su valor va a ser el valor de x de la posición. Entonces vamos a tener valores más chicos a la izquierda. O sea, valores más cercanos al negro a la izquierda. Y valores más grandes a la derecha. Es decir, valores más cercanos al blanco a la derecha. Por lo que habíamos visto de cómo se combinaba en el R, G y B. Y nos daría una imagen como esta. Nos da un degradado de negro a blanco. Y qué pasaría si esto lo hiciésemos con el otro marco de referencia. Porque acá tenemos este que usamos el 0 y el 1. Para el otro marco de referencia lo único que hay que hacer es cambiar esa función vn por v. Y lo que nos va a dar es de nuevo la posición del píxel. Pero tomando estas referencias donde tenemos el 1, 1 arriba a la derecha. Y el menos 1, menos 1 abajo a la izquierda. Fíjense que acá se ve todo negro hasta la mitad. Porque todos los valores negativos cuando los trato de usar con un número. Me dan el mismo color que cuando tengo 0. Tener 0 de rojo para esto es equivalente a tener menos 5 de rojo. Así que acá ya tenemos un par de diferencias entre ambos marcos. Y bueno, veamos qué otras cosas se pueden hacer. Porque acá todavía siguen siendo medio aburridos estos shaders. Podríamos también combinar un poco las cosas para que no sea todo tan igual. Podríamos tomar que una de las componentes use la X. Se me habían apagado los auris. Que una de las componentes use la coordenada X. Que otro de los componentes, por ejemplo el azul, use la coordenada Y. Y esto ya nos va a empezar a combinar los colores de otras maneras. Por ejemplo, nos genera esto donde no tenemos verde. Tenemos solo rojo y azul. Que el rojo crece hacia la derecha. El azul crece hacia arriba. Y en el borde arriba a la derecha vemos cómo se fusionan los dos. Y nos da como ese rosa o púrpura magenta. No sé cómo se llama, pero es ese color. Bien. Hasta acá ya vimos lo básico. Ah, bueno. Y este sería con el otro eje de coordenadas. Este es el eje de coordenadas donde tenemos de 0 a 1. Este es en el eje de coordenadas donde tenemos de menos 1. menos 1 a 1, 1. Que se da todo este sector donde no tenemos color. Bueno. Hasta acá ya vimos lo básico. Tenemos, podemos asignar colores a los diferentes puntos. Y de los puntos podemos usar su posición para calcular esos colores. Vamos a ver ahora un par de funciones matemáticas que se pueden empezar a usar para hacer algunos dibujos un poco más complejos. Lo primero que vamos a ver, o sea, acá voy a entrar en detalle en muy poquitos. Porque si no, no nos va a dar el tiempo con la charla. Hay muchas cosas más que se pueden hacer después de esto. Solo quiero explicar cómo más o menos se llega de lo que es la función matemática a el dibujo o lo que vamos a ver, el gráfico que vamos a ver en la pantalla. Después, si ustedes quieren practicar esto, pueden agarrar y ponerse a ver diferentes funciones, buscar graficadores para ver que hagan cosas que ustedes esperen. Pero bueno, vamos a explicar con un par para ver cómo es la intuición de esto. La primera con la que vamos a arrancar es una función que se llama length. Que lo que va a hacer es, le vamos a pasar una coordenada, le vamos a pasar la posición de un píxel. Y nos va a decir cuál es la distancia entre esa posición y el origen. Por ejemplo, si nosotros queremos ir hasta la posición 0,05, es decir, hacemos la longitud de 0,05, va a trazar un vector, como una línea que iría desde el origen hasta 0,05 y va a medir cuánto mide esto. Esto que está acá, lo podemos ver fácil, lo que mide es 0,5. Entonces, el valor de esa posición, el valor del vector que es 0,05, va a ser 0,5. Siempre los va a tomar respecto del origen, respecto del 0,0. Otro punto que podríamos elegir, por ejemplo, es el que está allá. Y ahí, para calcular la longitud, si recuerdan un poco de matemática, la forma de calcularlo es usando Pitágoras, porque esto nos dibuja un triángulo. Pero bueno, lo que importa es que nos está dando la medición de esto que está acá. Nos está dando la medición de esta flecha y nos da, por ejemplo, este valor. Y así podemos seguir agarrando un montón de puntos y nos va a dar una distancia diferente al origen para cada uno de ellos. Si cambiásemos el eje de coordenadas, obtendríamos otras longitudes diferentes. Por ejemplo, la longitud que obtendríamos con este otro eje de coordenadas, para el mismo punto que teníamos antes, es mucho menor, porque está mucho más cerca del eje de coordenadas. Y también va a pasar algo que es, con este eje de coordenadas, el length del punto que está acá y de un punto que estuviese como por acá, simétrico del medio, serían la misma. Bueno, ¿cómo podemos usar esto para dibujar algo? Bueno, acá en el editor de shaders lo que vamos a hacer es, partiendo de esto, que tenemos un color de fondo nada más, vamos a usar lo que vimos de length para ver cómo podemos dibujar algo. Así que lo que vamos a hacer es, primero vamos a calcular la distancia al centro con length. Vamos a usar length, posición, y vamos a tener acá un color, que es el que vamos a usar, que este color va a tener la distancia repetida tres veces, o sea, va a ser solo la distancia. Si nosotros ahora reemplazamos todo esto por el color que acabamos de definir ahí, nos da este círculo negro. Nada más. Algo que vemos es que se ve muy difuminado el círculo. Si quisiésemos que eso se viese menos difuminado, podríamos usar alguna función que haga que, por ejemplo, los valores cercanos al cero se acerquen más al cero, para que no haya tantos valores ahí que parezcan como intermedios que vayan dando todos esos grises. Y una posibilidad es esto que usé acá, que es la potencia. Le puedo poner que la longitud a potencia de algo me va a dar, tipo si eran valores entre cero y uno, van a ser valores mucho más cercanos al cero. Y van a tomar como mucho menos color del que estaban tomando, así no tengo tantos grises. Si quisiese que esto, o sea, acá me está quedando negro en el medio y blanco alrededor, porque está tomando valores cercanos a cero en todo el centro. Y cuando la distancia llega a cierto punto, me está dando uno, que sería blanco y me está dando todos los colores. Acá si quisiese que esto tuviese otros colores podría cambiar un poco esto que está acá, o por ejemplo multiplicar la distancia por algunos colores para que me dé otros tonos, otras cosas, en vez de darme solamente negro y blanco. Y si quisiese que el color estuviese en el círculo, en vez de al revés, porque acá lo que está pasando es cuando llega a que la distancia sea cierto valor, se empieza a ver. Lo que podría hacer es restarle a uno esta distancia. Y acá obtengo el resultado opuesto al que tenía. Ahora tengo este círculo, que es de color, y el resto está todo color negro, que sería que tiene cero en todas las componentes. Si quisiese, por ejemplo, achicar un poco el círculo, puedo jugar con la posición que tengo. Si yo transformo la posición, por ejemplo, multiplicándola, voy a obtener un círculo más chico. Y si yo le sumo, o le resto a la posición un vector, veamos lo que pasa. Si yo, por ejemplo, agarro acá y hago 0,5 y 0,0, se va moviendo. O sea, yo le sumo cosas acá, se mueve para la izquierda, le sumo cosas acá, se mueve para abajo, y así. Así que podemos jugar con eso para acomodarlo en la pantalla. Y queda medio aburrido solo un color, así que podríamos agarrar y juntar el color del círculo con otro color más. Por ejemplo, podría poner color círculo es este. Y otro color podría ser algún vector con algún color random. Tipo, armamos alguno cualquiera acá. Y vamos a decir que color es la suma de estos dos colores. Que ahí no me está funcionando, porque me está diciendo que color... Ah, claro, porque era otro color. Y color círculo. Que, bueno, me quedó un color medio raro, no me agrada demasiado, vamos a ver cómo lo podemos cambiar. A ver si le bajo a esto... Algo que podemos probar también es... Esto que está acá, algo que seguramente esté pasando es... Este menos, me puede estar dando valores negativos. Y me puede estar dando valores como muy negativos que hagan que... Cuando lo sume con el otro, se coma el valor del otro y me termina quedando en cero o en negativo. Así que podría tomar la medida de decir... Quiero que esto como mínimo sea en cero. No quiero que vaya más que eso. Ok, ahí empieza a cambiar un poco y creo que... Ahora, esto que ponga acá va a empezar a tener un poco más de influencia en el color final que termina tomando la imagen. Demasiado, por ahí. Algo que se puede hacer también es multiplicar los colores. Por ejemplo, acá otro color, puedo bajarle un poco la intensidad que tenga. Le puedo poner como por dos o por tres... Perdón, por cero coma dos o por cero coma tres. Para que sea más fuerte este que está acá. Y todas estas operaciones las pueden hacer en cualquier lado. Y yo lo que recomiendo es vayan probando, vayan viendo qué efectos tienen. También podemos ver lo que ya vimos antes. Podemos usar las coordenadas de la posición para calcular las cosas. Por ejemplo, podría poner que esto en realidad sea posición.y. Y me empieza a dar como patrones diferentes. Y acá podríamos también, por ejemplo, poner en vez de posición.y, el cuadrado de la posición.y. Y ver qué pasa. Que fíjense que lo que hizo fue, me puso los valores tanto arriba como abajo. Porque como este eje de coordenadas que estamos tomando tiene valores negativos y positivos. El cuadrado va a cerca del cero dar cero. Y en los extremos va a darme valores, tanto para los negativos como para los positivos. Me va a dar los mismos valores. Así que acá ya tenemos algo que podemos dibujar. Ya tenemos, podemos dibujar círculos ahora. Podemos, vimos un par más de funcioncitas como estas de la potencia, como estas del max. Y volvamos a las slides a ver qué otras cosas podemos hacer. Entonces, vimos length. Y ahora vamos a ver dos súper importantes que son el coseno y el seno. El coseno y el seno, tal vez las recuerden, son estas funciones que dependiendo del ángulo que les pasamos, nos va dando diferentes valores. Y lo que cumplen que es muy importante es que son funciones periódicas. Esto significa que después de recorrer un rato, van a volver a repetir el mismo patrón una y otra vez. Van a volver a repetirse. Estas funciones que las vemos acá con un eje x y un eje y, podríamos también pensarlas como si nosotros sacásemos uno de estos ejes y lo reemplazásemos, por ejemplo, por el tiempo. Y si se hemos corrido una función de estas en el tiempo. Como algo que va hacia arriba, tipo entre 1 y menos 1 va oscilando todo el tiempo. Y entonces estas funciones nos van a servir para cualquier cosa donde necesitemos esto, oscilación. Poder ir y venir entre un valor y otro. Veamos cómo aplicar esto. Dibujemos algo con esto. Así vemos de qué estoy hablando. Así que volvemos al editor. Bueno, acá podemos ver de nuevo un shader de estos que solo pintan con un color. Vamos a empezar a dibujar acá usando las funciones que acabamos de mostrar. Primero que nada, voy a poner acá un color que lo voy a generar a partir de usar coseno con la posición x de la pantalla. Como para ver qué pasa. Vamos a ponerle esto al rojo, por ejemplo. Y algo que vemos es que en el medio nos está quedando rojo, a los costados nos está quedando negro. ¿Por qué estará pasando esto? Bueno, lo que va a pasar acá es que posición punto x está yendo entre menos 1 y 1. Podríamos multiplicar esto por pi para que tome valores importantes en el periodo que toma el coseno. Y acá estamos teniendo un coseno que en el valor de la izquierda que es menos pi, por lo que estamos haciendo. Estaría tomando 1 en el medio que es 0 también. Y acá que es pi de nuevo también. Y acá toma 0 porque tenemos los pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Si nosotros agrandamos esto, lo que va a terminar pasando es que se va a repetir más veces el patrón. Acá es donde aparece esto que les mencionaba de que es periódico esto. El patrón se va repitiendo una y otra vez. Y voy a introducir una cosa más que es una variable que no hemos visto hasta ahora que nos permite usar el tiempo en el que lleva corriendo el programa como un valor más. Entonces si yo le pongo el tiempo esto se va a empezar a mover y puedo hacer que se mueva un poco más rápido. Acá ya nos empieza a dar una cosa interesante que es que podemos tener shaders con movimiento. Podemos tener shaders animados. Bueno, este color que quedó acá lo voy a renombrar a pilares porque es lo que me parecen a mí que se ven. Y vamos a hacer unos parecidos. Vamos a hacer un color parecido pero, de hecho usando la misma fórmula, pero usando la posición Y en vez de la posición X. Y vemos que pasa con este color cuando lo ponemos acá. Nos está dando como filas ahora. Porque está haciendo lo mismo que estamos haciendo antes pero sobre otro eje diferente. Le voy a bajar un poquito la intensidad a este verde porque me está destruyendo un poco los ojos. A ver si puedo bajarle un poco. Ah, hay algo que no me está tomando. ¿Qué es lo que no me está tomando? Color. Claro, esto ahora se llama filas. Vamos a tomar filas por 0.5. Ahí está. Y vamos a poner una cosa más, otro color que va a ser, ¿qué pasaría si sumamos estos dos? ¿Qué pasa si usamos la misma fórmula que estuvimos usando acá? Pero sumando. Acá posición Y por posición X y ponemos eso en los azules. Veamos qué es lo que pasa. Acá hay mucho de esto, mucho de ir experimentando cosas. Bien, nos da diagonales. Y si nosotros, por ejemplo, restamos, nos da diagonales para el otro lado. Está copado esto. Y podemos probar una cosa más para ver qué pasaría que es. Y si ahora estas posiciones, por ejemplo, las elevásemos al cuadrado. ¿Qué pasa con esto? Mira, ahí nos empiezan a quedar ondas. Muy copado. Y si hacemos lo mismo con la otra, nos queda un círculo. Nos queda un círculo que está como, está yendo hacia el medio. Y si restásemos esto, nos queda como estas ondas locas que van saliendo hacia afuera. Así que, bueno, esta es otra cosa más que se puede usar. Coseno y seno. La gracia ahora es empezar a combinar todas las herramientas que vimos, como para poder generar dibujos nuevos. Pero la gracia de estas, de la del coseno y seno, o sea, el uso que principalmente les doy al menos, es este de oscilar. De poder obtener patrones que se repiten o patrones que vayan y vengan. Vamos a mostrar un ejemplo de eso. Podemos crear un valor de intensidad, que va solamente a depender del tiempo. Y si nosotros ahora multiplicamos a este color de acá por la intensidad, vamos a ver como, intensidad, vamos a ver como aparece y desaparece. Es como que va y viene. Porque a medida que va pasando el tiempo, el seno está tomando valores entre menos uno y uno. Es como va yendo y viniendo. Así que, estas cosas, patrones que se repiten, patrones que van y vienen, se pueden usar estas funciones. O cualquier función que fuese periódica. Estas son muy comunes, pero podrían usar cualquiera. Y luego, combinar funciones. Combinar funciones y ver qué va pasando es lo más divertido acá. Ya habiendo mostrado un poquito de esto, vamos a volver a las slides que vamos cerrando, para no pasarnos tanto de tiempo. Vamos a ir con, bueno, ¿y cómo empezamos con esto? O sea, ya ponele que me copo, está bien, quiero probar, quiero hacer mis propios shaders. ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo chusmear de esto? Acá voy a recomendar tres cosas. La primera es, hay una comunidad que se llama Colectivo de Live Coders. Que es mucha gente copada y muy grosa que lo que, o sea, el grupo Live Coding, lo que significa es como programación en vivo para, bueno, es una forma de hacer arte en vivo usando la programación. Incluye tanto lo que es imagen como sonido, hay un montón de cosas interesantes por ahí. Y la comunidad de Live Coders es muy copada, así que les recomiendo que chusmeen por ahí si les interesa meterse a esto. O también a cosas con sonido, que no lo mostramos en esta charla, pero también hay. Luego, para aprender sobre shaders en sí, está el Book of Shaders, que lo estuve leyendo para esto. Está muy bueno, es muy didáctico. Y finalmente el editor que usé en esta charla se llama The Force, corren el browser. Tiene unas cuantas cosas muy buenas para poder, o puedes ir viendo lo que va pasando a medida que lo vas escribiendo y todo. Así que, nada, les dejo esos links. Espero ver que hagan sus shaders y eso es todo por ahora. Saludos.